La caída de uno de los pisos del edificio donde vivía el actor Diego Berti y que fue trasladado al Casimir Ulloa, Yulisa Rivera se encuentra en los exteriores del hospital y queremos saber a esta hora de la mañana cuál es la información correcta. Yulisa, adelante. Claudia, buenos días. Así es. Bueno, lo que tenemos hasta el momento es que llegaron varios agentes policiales, como ustedes observan, hasta el hospital Casimir Ulloa. Sabemos que hay familiares dentro del hospital, hay bastante hermetismo, se está manejando una información que esperemos que en los próximos minutos nos puedan confirmar realmente el estado de salud del actor de 54 años. Como ya habíamos narrado anteriormente, él sufrió un accidente alrededor de las 4 de la mañana en su vivienda, se habría caído de las escaleras, los bomberos llegaron hasta ese punto de Miraflores y trasladaron al actor de 54 años de emergencia hacia el hospital Casimir Ulloa. Nosotros estamos a la espera de que nos confirmen el estado de salud del actor de 54 años, pero nosotros ya estamos manejando una información. Sin embargo, para lanzar la información exacta, necesitamos que nos confirme el director del hospital, el Casimir Ulloa, qué es lo que ha pasado con el actor de 54 años, Diego Berti. Nosotros vamos a estar aquí muy pendientes a la espera de toda esta información para darle a ustedes, nuestros televidentes de Buenos Días Perú, Claudia. Bien, tú estás ahí con varios medios, ¿no?, que están también trascendiendo otro tipo de noticia. Nosotros aquí queremos ser claros, no ha salido el director del hospital a confirmar absolutamente nada. Yulisa. El director del hospital personalmente no ha salido aquí a conversar con nosotros, los medios de comunicación, a darnos esta información oficial a nosotros. Sin embargo, estamos esperando que emitan un comunicado de alguna entidad oficial, como en este caso la policía, o puede ser los bomberos, o el mismo director del hospital, para que nos confirmen el estado de salud. Cuando nosotros tengamos esa información exacta, cuando nosotros hayamos verificado esa información, por supuesto que vamos a compartirla. De todas maneras, nosotros estamos muy preocupados por lo que ocurre a esta hora de la mañana, Claudia. Bien, nosotros vamos a intentar comunicarnos con el señor Mario Casareto, y finalmente con alguien del hospital, para tener mayor alcance de lo que lamentablemente ocurrió esta madrugada. Mantente en ese punto, Yulisa, y nosotros regresamos contigo en cualquier momento. Eso es lo que ocurrió a las 4 de la mañana, ¿verdad? Ahí tenemos las imágenes, son los paramédicos, que llegaron junto a la Municipalidad de Miraflores hasta el malecón de la Reserva, donde vive el actor Diego Berti, para poder asistirlo tras una fuerte caída. Lo que cuentan los vecinos es que su caída fue bastante aparatosa, ¿verdad? Que habría tenido múltiples fracturas. Y ahí estaba siendo trasladado hasta Casimir Ulloa, donde nosotros estamos a la espera de confirmación oficial, pero no sé si ya tenemos enlazado al señor Casareto, para hablar con él a esta hora de la mañana, son 7 con 24. Él es jefe comandante de los bomberos del Perú. Para poder tener mayores detalles de lo que fue la intervención de los bomberos, el traslado, qué información tienen, en qué estado lo dejaron en la madrugada, de qué manera el personal médico lo asistió. Queremos conocer todos esos detalles que podrían aclarar lo que ocurrió esta madrugada. Ya 7 con 25 de la mañana. Ahí tenemos a varias imágenes el exterior del hospital, donde está Yulisa Rivera, y lo que ocurrió a las 4 de la mañana en el malecón de la reserva. El señor Mario Casareto está ya enlazado a esta hora de la mañana. Señor Casareto, buenos días. Gracias por tomarnos esta llamada. Señor, buenos días. Efectivamente, como usted bien lo ha dicho, esta madrugada hemos atendido, a través de la compañía de bomberos Miraflores 28, en su unidad médica, a una caída traumática de un piso alto de Malecón Armendariz 777, encontrándonos como víctima al señor Diego Berti, trasladándonos de inmediato a el Casimir Ulloa, y nos encontramos también a la espera de la confirmación del mismo cuerpo médico del hospital. Sí, señor Casareto, quiero ser precisa. Ustedes dejaron con vida al actor en el hospital. Nosotros no confirmamos ni la vida ni la muerte. Nosotros la trasladamos, es la parte profesional la que tiene que dar la confirmación si llegó cadáver, o fue ya dentro del hospital la situación que ellos tienen que informar. Nosotros lo que podemos informar es que confirmamos que hemos trasladado a Diego. Es una lamentable noticia que tenemos que dar, porque a veces los bomberos voluntarios tenemos esta parte triste que comunicar, y al hospital se encargará poder confirmar el tema profesional que les corresponde a ellos. Ok, entonces son las palabras de lo que ocurrió, el traslado, cómo ustedes han asistido, usted no confirma, está esperando que sea entonces el hospital, quienes puedan darnos el parte y todo lo que ocurrió. El comunicado oficial. El comunicado oficial. Bien, señor Casareto, le quiero agradecer por esta comunicación. Gracias a Mario Casareto. Como no, bueno, bien. Buenos días. Gracias y ahí está. Entonces, la respuesta, la comunicación con el señor Mario Casareto, yo le echo la pregunta directa. Y él me ha contestado que la confirmación oficial tiene que venir del hospital donde ellos dejaron al actor Diego Berti esta madrugada tras asistirlo. Yulisa Rivera está en el Casimiro Ulloa y será ella la que nos pueda dar mayor alcance y la confirmación de lo que parece trascender a esta hora de la mañana. Nosotros aquí vamos a apelar a lo que ha dicho el señor Casareto y a ser responsables de que el hospital sea quienes confirmen lo que ya trasciende en otros lados por el accidente que ocurrió esta madrugada. Ahí están entonces las imágenes, ha sido una aparatosa caída, han sido lesiones múltiples, fracturas múltiples, piso 14 ha sido la caída bastante fuerte. Ahí incluso están en ese momento inamovilizando al actor, poniéndole un collarín, subiéndolo a la camilla para poder subirlo a la ambulancia y trasladarlo al hospital Casimiro Ulloa que habría recibido al actor esta madrugada para atenderlo tras esta caída. Son 7 con 28 de la mañana, nosotros regresaremos cuando Yulisa Rivera tenga la información oficial para compartirla con nosotros a esta hora de la mañana.